El ejército tiene dos centros de reproducción canina, uno en Chiquinquirá y otro en el Fuerte Militar de Tolemaida, en donde se especializan en el cuidado, preparación y entrenamiento de perros de raza Labrador Retriever. El entrenamiento y preparación de cada perro empieza incluso desde antes de su nacimiento. Esto es, empezamos a estimularla de manera, por medio del tacto, a estimular su barriguita y igualmente a colocarle diferentes sonidos. Esto nos permite dos cosas, que se acostumbre al tacto con las personas que lo manejan a ellos y que los ruidos y todo esto no lleguen a niveles de estrés que pueden afectar a los cachorros. Después de la monta, aproximadamente 15 días antes, se inicia el proceso de estimulación prenatal, que es donde se toma a la madre y empiezan a hacerse unos ejercicios de estimulación en el abdomen, mediante luces, acariciando los movimientos para que esto influya más adelante en los cachorros. La salud y cuidado de los cachorros y adultos es una prioridad para los 11 soldados de este centro de reproducción canina del ejército. El éxito de nuestros criaderos ha sido la bioseguridad, los servicios constantes, programas de prevención, más que actuar directamente sobre la enfermedad, siempre hemos actuado en la parte preventiva para evitar así la presencia de enfermedades que nos puedan dañar el programa de reproducción. Al momento nuestro índice de mortalidad de los ejemplares en este momento se encuentra en cero, ya llevamos seis camadas, pues estamos iniciando, pero igualmente los estándares que llevamos en el momento han sido muy buenos. El Ejército Nacional cuenta con dos centros de reproducción canina, uno ubicado en Chiquinquirá, que inició operaciones en el año 2013 aproximadamente, tiene 100 perros en este momento. Y en el Centro de Reproducción Canina de Tolimaida hay aproximadamente 60 perros, entre machos, hembras reproductores y cachorros como en este momento. El Centro de Reproducción de Tolimaida inició operaciones en junio del año 2015. Actualmente nosotros contamos con 20 hembras, 4 machos, que fueron traídos de Europa para establecer nuestro pie de cría. Estos ejemplares lo que nos quieren brindar a la fuerza es el autoabastecimiento de ejemplares, para que nosotros tengamos nuestros propios perros y así mismo nosotros los vamos a tener, los vamos a criar y vamos a saber todo el proceso que contamos con ellos. Las exigentes jornadas de adiestramiento y capacitación de la pareja soldado-perro duran casi un año y son la antesala para las misiones que cumplirán en cualquier región de Colombia. En el Ejército van a ser utilizados estos perros para detección de explosivos en áreas abiertas o perros de desminado militar que llamamos, también perros para detección de sustancias narcóticas, tenemos perros para búsqueda y rescate, los pueden utilizar hasta para perros de asistencia. En Chiquinquirá tenemos el criadero de perros pastores belga malinois, también estos perros los pueden utilizar en especialidades como lo son el desminado humanitario y el rastro de intervención que manejamos en el Ejército. El apoyo del Ministerio de Defensa le dio vida a este centro canino que tiene estándares internacionales para criar y alistar caninos y en el que trabajan a más de 40 grados centígrados. Para los 24 labradores adultos y los 35 cachorros también se construyó un centro veterinario que garantiza el crecimiento sano de estos héroes de cuatro patas y de pelo dorado. Gracias. 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 Gracias.